Y cuando estén en el escenario, yo les quiero regalar con una coplilla hecha para vosotros, si la queréis escuchar, vale. La voy a tocar con un colgador de morcillas. Y vienen de Candeleda con zambomba y caldero, con laudes y guitarras y con canciones del pueblo. Vamos al gafara, ya podéis tocar, con mucho salero, ya podéis cantar, ya podéis cantar, ya podéis cantar, vamos al gafara, podéis empezar. Muchas gracias. 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 Gracias.